Ya con San Paoli, vamos con Ricardo Celonero. Paz, por favor. Gracias, Oscar. ¿Qué te va a sorprender? Es Córdoba. Este invierno, Córdoba, te sorprende con un inviernón. Durante el mes de julio es posible disfrutar de Córdoba de una experiencia turística inolvidable, con cómo recorrer bodegas, boutiques, saborear la exquisita gastronomía cordobesa, ardecer trekking por caminos serranos, conocer el mar de Anzenusa, volar el parapente, jugar al golf, y también disfrutar de cabalgatas, pesca, observación de aves, el camino real, museos, espacios religiosos y hermosos lugares. Córdoba, te va a sorprender con un inviernón. Estuvimos hablando con el ministro de Turismo de la Nación que habla al respecto. Acompañando a la que se conoce Turismo, a Julio Bañuelo y a esta oferta maravillosa que ha hecho la provincia de distintas alternativas para disfrutar Córdoba en invierno, que es una magnífica oportunidad para la familia argentina disfrutar de esa Córdoba que tiene tantas cosas para realmente hacernos un poquito más felices. Ahí se escuchaba en la presentación que salvo los ríos o los lagos que tiene, el resto en el invierno se puede hacer de todo en Córdoba. También los ríos y los lagos porque se puede navegar por ellos, porque se puede disfrutar ese paisaje, porque se puede respirar un aire puro inigualable, por el trekking, por las actividades culturales, por la actividad histórica, por lo que son nuestros valles, las diferencias que tienen, esta posibilidad de estar todos interconectados con rutas que nos permiten salir a la mañana, estar en un lugar, a la tarde estar en otro, a la noche en otro y pegar la vuelta. Hoy el turista es itinerante y Córdoba le permite una itinerancia maravillosa. Es un gran destino para disfrutar todo el año y este invierno no va a ser decepción. Hablaba de rutas recién, de las muchas que se han hecho en la provincia de Córdoba y que además de servir para la productividad, también sirven para el desarrollo turístico. Y hablando de medios de comunicación, bueno, desde su gestión, desde la gestión de Mauricio Macri, ha sido la conectividad su lema, ¿no? Conectividad es muerte. Y un viejo proyecto que teníamos ya en el año 2010, que ya lo habíamos pensado en su momento con el gobernador de Chiareti, cuando yo he trabajado con él en turismo, que era el hub Córdoba, pudimos llevarlo a la práctica del Ministerio de Turismo. Yo creo que con este hub le hemos aportado a Córdoba, le hemos dejado un legado a Córdoba para el tiempo. El aeropuerto no va a dejar de crecer, la conectividad no va a dejar de crecer, Noruilla hace poquito anunció también la erradicación como base en Córdoba, lo hecho a Flybondi, va a sumarse a Avianca, la aerolínea conecta hoy todo el sur con todo el norte de la Argentina a través de Córdoba. Bueno, las conexiones internacionales que son múltiples y a las que ya tenemos o vamos a tener pronto con American Airlines, vamos, sigo convocando a las empresas aéreas para que conozcan Córdoba y vuelen a Córdoba. Ojalá pueda darte pronto novedades, pero sigo trabajando para que Córdoba no deje estar conectada con ningún lugar del mundo. Así que, feliz por estar aportándole oportunidades de trabajo no solo a mi provincia, al sitio que me vio nacer y al que me debo como hijo que soy, sino también a partir de Córdoba y de lo que significa Córdoba como un nodo de distribución comercial a toda la Argentina. Que sea una buena temporada de invierno para todos los destinos de la Argentina, ministro. Que sea una buena temporada para todos los destinos lo va a ser y un mensaje al público, a los amigos que nos están viendo hoy, que cada vez que salimos a disfrutar de la Argentina, una Argentina maravillosa como la que tenemos, pensemos también que cuando estemos comiendo en Córdoba un choripano, un empanado, un alfajor, le estamos dando trabajo a un argentino. Que cuando estemos en el norte comiendo un tamal, una humita o una empanada en cualquier lugar del norte, le estamos dando trabajo a un argentino. Que cuando estemos en Cuyo, en Mendoza, tomando un vinito maldés mendocino o un cirá sanjuanino, le estamos dando trabajo a un argentino. Que cuando vamos a comer cordero patagónico y disfrutamos de las excursiones, la nieve, le estamos dando de comer a un argentino. Ayudemos como argentinos a construir una Argentina de trabajo. El futuro de nuestro país no depende de nadie más que de nosotros mismos. Ministro, nunca mejor dicho. El turismo es una de las actividades que mejor nos hacen, tanto desde el punto de vista humano como el de la integración con el otro. Y es la actividad que más empleo va a crear y la que más va a crecer en la próxima década. Bien, la palabra del Ministro de Turismo de la Nación, Gustavo Santos, en la presentación de la provincia de Córdoba aquí en Buenos Aires, de su invierno en Córdoba, donde te vas a sorprender con un invierno en realidad. Y si tenés frío, la clave es compartirlo con movimiento en la provincia de Córdoba. Señor Oscar Blanco. Gracias Ricardo, ya volvemos.